Para mí son Coccoliso, Carmelo, Tutti Brutti y el cuarto lo tengo en duda entre Manicomio y Lady. Tutti Brutti, Carmelo, Coccoliso y Lady. Coccoliso, Tutti Brutti, Carmelo y Lady. ¿Cuáles son los cuatro clasificados? Bueno, tengo tres hijos prácticamente que serían Carmelo, Coccoliso y Tutti Brutti. Y tengo mis dudas con el cuarto. Pues con el cuarto clasificado, yo con el cuarto lo tengo. Tutti Brutti, Coccoliso, Carmelo y tengo una pelea entre Lady y Manicomio. Para mí los cuatro clasificados son Coccoliso, Carmelo, Tutti Brutti y Manicomio. Yo me quedo con Coccoliso, con Carmelo y Manicomio. Coccoliso, Tutti Brutti, Lady y Carmelo. Coccoliso, Tutti Brutti, Manicomio y... Los cuatro clasificados son Tutti Brutti, Coccoliso, Lady y Carmelo. Coccoliso, Carmelo, Tutti Brutti y Lady hicieron muy bien el peor forzado. Cuatro clasificados. Yo creo que está Coccoliso, está Carmelo, creo que está Tutti Brutti y el otro está ahí... Tal vez Lady. No sé si le alcanza a Manicomio Coccoliso. El que está con Coccoliso ahora, ¿cuál es? Tienen que decirnos los nombres. Son cuatro, está con Coccoliso. Y volvemos con los tres clasificados en la ruta del libro. Coco, Coco, Tutti, Gacela y Carmelo. Él sabe más que yo de esto.